Hoy lo encuentro las palabras y sé lo que decir Solo espero que comprendas que no pude resistir Tu olor a vida nueva me hizo un día tan feliz que pensé en algún momento llegar a hacerte reír Pero la vida no perdona hay que viñe al infeliz que soñaba con victoria En un mundo tan hostil Nunca perseguí la gloria Quise sobrevivir A una muerte anunciada y el tormento de vivir Tan solo quiero que sepas Si un día piensas en mí En un rincón de la nostalgia Porque tú fuiste para mí Lo mejor que me ha pasado La alegría de vivir Y ahora estoy en todas partes Aún sin estar ahí La alegría de vivir 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 A veces sueño contigo Te veo sonreír Encontrando las razones Que te ayuden a vivir Por eso mi amor perdona No quise hacerte sufrir Solo espero que comprendas Que no pude resistir Solo espero que comprendas Que no pude resistir Solo espero que comprendas Que no pude resistir No pude resistir No pude resistir